Hoy vamos a estar dando pena en los servidores de Minecraft de... de estos, de Bull Battle. Acabo de ganar mi primera partida en Bull Battle y solo llevo tres partidas, era un poco para probarlo. Y bueno, yo soy un manco construyendo, en plan, yo construyo muy mal. Pero bueno, se va a intentar, vamos a dar un poquito de pena. A ver qué toca. Medieval, vale, voy a hacer un castillo, pero un castillo es difícil de hacer. Pero se va a intentar, entonces, sacamos el hormigón gris y empezamos. Vale, para hacer un castillo yo haría más bien la entrada al castillo. Pam, 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 pam. Y así repetimos un huevo de tiempo. Y aquí yo haría un portón. Vale, voy a elevarlo un poquito más y aquí pondré agua. Vale, vamos a hacer la puerta. La puerta será marrón. Y va a ser hasta así de alta. La moldeamos un poco para que parezca una puerta. Así, así. Mierda. Muy bien. Ahora sigamos por aquí y bajamos. Y bajamos. Muy bien. Y ahora, pues, habría que rellenar. Buah, pero... En tres minutos no sé si me da tiempo a hacerlo todo, ¿eh? No sé, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, 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 vamos. Hasta el final, hasta el final, hasta el final, vale, me ha salido desigual, no pasa nada. La gente comete errores porque se hace así y así y listo. Pam, mam, 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 mam. Vamos a hacer esto así. Esto desaparece y ya no existe. Muy bien. Todo bien, todo bien, todo correcto y yo con alegro. Ahí está. Perfecto. Y a seguir. Vamos. Tequitaka, tequitaka, tequitaka. Pam, 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 pam. Pam, 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 mam, pam. Vamos. Vamos. Nada, este lo voy a perder Fijo que pierdo Vamos, 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 vamos Va a ser como el portón del castillo, pero es que no me da tiempo a hacer otra cosa Voy a hacer como una pequeña torre para poner una bandera Sacamos esto Y necesitamos este rojo Vamos, vamos muy mal de tiempo, vamos muy mal de tiempo No, más, más, más Así, así Y aquí lo mismo Y ponemos un poquito de agua por abajo y no nos va a dar tiempo a más Esto es muy penoso Dios, me he pasado Así Vale Y entonces lo ponemos aquí Rápido, rápido, rápido Un cubo de agua No hay cubo de agua, no se puede, no se puede Qué F, qué F, qué F Bueno, ha quedado horriblemente mal, pero se ha intentado Me van a votar con un cubo de agua, madre mía, madre mía A ver qué ha hecho la gente Guau En serio, guau A ver, lo voy a dejar aquí porque al menos ha hecho algo Y se ha intentado Veamos el siguiente Amigos, que ya es el mío Observemos a la gente A ver, un naranja Un amarillo Un rojo Rojo amarillo No, no, esta no la gano Esta no la gano Esta no la gano ni de coña No la gano ni de coñísima No, 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 no Le he cagado mucho Bueno, menos mal que han dicho un castillo Menos mal Menos mal Esto no es un castillo Esto es una casa Siguiente Bueno, para el tiempo que tenías Podías haber hecho muchísimo más Porque ahora Haría tiempo, eh A ver Es un puente elevadizo Todo hay que decirlo Eso le da puntos Pero Nada del todo Qué verga Qué verga ¿Cómo? I have no idea I have no idea Buena, buena Ey, este está mejor ¿Este o un naranjita? Pasado Bueno, no Esto se merece Bueno Ey, con escalera incluida Hacia ninguna parte Ah, no, sí, sí Está bien, eh Está bien Wow No, no, no Va a ganar este Pero seguro, eh Wow Otro castillazo Castillazo Por favor Adiós Adiós Oh, Dios Dios santo Bendito Fuera Fuera de aquí Esto Te has tenido un huevo de tiempo Para hacerlo No me fastidies Fin de la partida Cinco meses La he cagado horriblemente ¿Quién ha ganado? Este tío Y este tío Que es lo que había hecho Eh, bro Felicidades Bueno Pues ha ganado este tipo Venga Vamos a hacer Una partidita más A ver Qué toca He recibido ya Un alucinante Eso está bien A ver Qué toca Historia Vale Voy a hacer Un fuego de campamento Voy a poner Voy a ponerme Un bloque de hierba Y voy a darle Al barra flor Para que se cambie Vale Hay leña ¿Cómo se tira? Aquí Barra Flor Bien Hierba Perfecto Necesito Maderita Refinada Vale Que se mola Así que es un tronco A ver Para hacer Un fuego de campamento También necesitamos Cosas En plan Una historia Un fuego de campamento Aunque no sé Si se referirán a eso Como historia Pero En fin Se va a intentar No Los troncos De fuego de campamento Es lo tienen Y no hay Una de esto Para cambiar El clima Estaría bien Lo pondría De noche Bueno Vamos a seguir Rellenando Así No es exacto Pero yo nunca He sido Don exactitud Vale Seguimos Poquito a poquito Lento Lento Sin prisa Muy bien Ahora necesitamos Poner Una fogata Vale Por aquí Por aquí Pues bueno Pues ahora a ver Que más podemos hacer Porque Tenemos que añadir Decoración Como si fuera Un bosque Vale Pues vamos a sacar Polvo de hueso Y plantas Eso debería De estar En naturaleza Brotes De todos Los tipos Y polvo de hueso Polvo de hueso ¿Dónde hay Polvo de hueso? Ay Leño No lo encuentro No lo encuentro Vamos a buscarlo Aquí Pol No No hay No hay polvo de hueso ¿Qué pasa? Ay Crece Necesitamos Que crezcan Es que si no Tontería Más grande No hay No hay No hay No hay No 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 hay Vale Pues a producir Madera artificial No es que no No sé No sé Estoy bloqueado Ahora mismo No me oscuro No me oscuro Pero Ah ¿Por qué No hay No hay Polvo de hueso A ver Si busco Hueso No 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 hay No hay Vale 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 Tranquilidad Tranquilidad Esto se arregla Esto se arregla No ¿Cómo se va a arreglar Esto Esto ya Es Inarreglable Bueno Pues no ¿Qué se le va a hacer? La cagué Solo me queda una cosa Para hacer Un bloque de madera Y a construir Mis propios árboles Vale 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 Vamos 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 Aún se puede Voy a construir Un árbol Aquí No Esto va a quedar Horriblemente mal Esto va a quedar Horriblemente mal Hojas 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 Pero a ver Que narices Se le ha ocurrido A la gente Con historia Es que claro Vamos 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 Vale Más No puedo hacer No No he tenido Ningún tipo De idea Para esto A ver Que ha hecho La gente Es que más No se puede Hacer Veamos Y esto Es historia Ah mira Si se puede Entrar Ah Debería haber Hecho una Cueva de Cavernícola Claro Bueno Ya ni modo Al fin y al cabo Esto Tarda Es menos Esto que es No de verdad Quiero saber Esto que es Bueno Le voy a dar Un pasable Porque al menos Ha construido Algo Relacional Con algo Ey Me flipa La skin De Wither Esta eh A ver Ahora que Siguiente ¿Y esto que es No acabo de entenderlo Pero supuestamente Un avance En la tecnología Un cable enchufado Al ordenador Hay leña No me ha dado Tiempo Guau Que bonito Precioso Obra paraguaya Oh dios Mi pernosida Me voy a una esquina Para no ver nada Que pase lo que tenga Que pasar Yo no veo nada Yo no veo nada Y aquí no veo nada Ahora ya vuelvo a estar aquí ¿Y esto que es? Es un libro De historia Hmm Me gusta la idea Así que le meto Un naranjita Siguiente Venga Vamos Vamos ¿Y esto que es? Eh Bueno Sinceramente No entiendo Lo que es Sigamos ¿Y esto? Que claro Las cosas que construyen Como que es que Con historia Muy variada Otro libro de historia Yo a esto le doy un ok Porque está bien Pero podrían poner Más letras Vamos a ver Vamos a ver ¿Esto que es? ¿Esto que narices es? No No entiendo Bueno No entiendo El organismo De estas personas Vale Bien En fin Oh Me han soltado Tres wood Un grit Un love Oh Que he quedado Segundo ¿En serio Que he dado Segundo? Pero si Yo lo he hecho Una miércoles Y digo una cosa Fresco No sé cómo he conseguido El segundo lugar Pero ahí estoy Con la cagada maestra Que he hecho Pero bueno He ganado Ya está Bueno Queda el segundo Dos victorias Porque cuenta En el top Dos alucinantes Tres genial Once bueno Diez pasal Y diez buen Cámara Vale Cámara 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 Voy a hacer Un poste para cámaras Y la misma cámara Vale Entonces Vamos para allá Rápido No hay que perder tiempo Vamos a hacer un trípode Primero No es que esto Debería estar Un poquito Inclinado Déjame Pensar Vale Lo que voy a hacer es Una cámara Y una persona Posando para la cámara Vale Ahora vamos a hacer La cámara Vale 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 Ahora vamos a hacer Con cristal Lo que sería La cosa esta Para hacer las fotos Esa vez que mejor La hacemos con punta Para que se vea bien Lo que es Y vamos a hacer Aquí como el botón rojo Para hacer el El flash Y ahora tendremos Que hacer a la personita Posando Que las personitas Posando Te dan muchos puntos Vale 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 Bien Entonces ahora hay que hacer La personita La personita Le vamos a hacer Zapatos negros Muy bien Ahora pantalones marrones Rápido No podemos perder tiempo Que empieza a quedar Poco de hecho Vale Juntamos piernas Vale Camiseta 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 azul Vamos a hacer Que se puede Que se puede Que se puede Venga uno más de altura Y aquí irán los brazos En este de altura que lo voy a marcar así Y dos más de altura y el cuello Primero lo voy a hacer el cuello Y la cara Y luego los brazos No sé si me va a dar tiempo a los brazos Y honestamente el cuello y la cara es mucho más importante No sé si me va a dar tiempo a los brazos Vamos, 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 vamos Que me da tiempo, que me da tiempo Que me da tiempo Bien, 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 bien Ha quedado horrible Bueno y tengo que salir primero yo En serio Oye, estoy viendo bastantes verdes O algún que otro rojo Pero bueno, eso es gente aburrida Amarillos y verdes sobre todo Yo creo que en esta puedo llegar al top Vale, esto también está bastante bien Yo le doy un amarillo Sí que es verdad que había que centrarse más en la cámara Pero Y en la personita también está bien Ojo detrás Detrás está bastante bien Fresco, fresco Amarillo, amarillito Sí, la gente se ha centrado más en la cámara Mi detalle lo hace especial Esto es un naranjita No va Un momentito, gente Ahora no vais a ver nada A ver, esta cosa Yo le voy a meter un rojo a esto Porque es que Podría haberse ocurrido mejor Hola Saluda a la cámara que estoy grabando Esto no está acabado Y la verdad es que Para el tiempo que había Yo creo que podrías perfectamente acabarlo Es que estoy en un bull battle Del minecraft Y ahora están presentando A ver qué tal Esta Tres cuartos de lo mismo Honestamente creo que has tenido Más Suficiente tiempo Para hacer más detalles Pero va Te lo acepto Y un naranjita Siguiente Pero esto no es una cámara Esto es una impresora O es una cámara que Que hace las fotos a la vez Está bien, pero Naranja Porque la cámara en tal Es un poco ¿Cómo decirlo? Rara Dejámoslo así Sí Rara Vale, siguiente En serio, tío Tienes suficiente tiempo Tienes mucho tiempo Para hacer esto Yo te meto un naranja A ver cuándo acaba esto Vale, yo creo que es esto Y ya está A ver ¿Qué tal? Esto está bien En realidad Esto está mejor Le voy a dar un amarillo Bueno, la mayoría de la gente Está votando mal En realidad Yo creo que un naranja Porque es que un amarillo Tampoco La cámara Cámara como tal No Si me lo presentas A primera vista No sabría que decirte Cámara Me estás jodiendo, ¿no? Rojo Siguiente En esta cámara Está bastante bien Amarillo Amarillo Tirando a verde A verde 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 Si lo merece Si lo merece Va a ganar este Ya está Ya tenemos ganador ¿Ya? Sí, ya Bien A ver ¿Cómo ha quedado? ¡Eh! Tercero Bien ¡Eh! Nada La que había dicho El último tío ha ganado Bueno Pues gente Aquí voy a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Darle a like Compartir Suscribir O saltar la campanita De estas vergas Y no me enrollo Como sabéis Soy Dasilho Y nos vemos en la próxima Chao Chao Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima